Tú eres la luz que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos, pude ver Mi corazón adora tu hermosura Mi esperanza de vida eres tú Vine a adorarte, vine a postrarme Vine a decir que eres Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el Rey grandemente exaltado Dios soy por siempre Señor El mundo que creaste humilde viniste Pobre te hiciste por amor Vine a adorarte, vine a postrarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a postrarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a postrarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres mi Dios Solo tú eres digno Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a postrarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Oh, oh, oh Asombroso Correros al sol Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a decir que eres Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Levantas tus manos y ahí estás Señor, tú eres grande Que eres grande Son al sol Son al sol Que adoramos re Gloria 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 Gloria